Vos por ejemplo me decías, ¿existe corrupción o no existe corrupción? Yo creo que esa discusión, o esa pregunta, te la tienen que responder los jueces. ¿Cuál es el problema que tenemos? De un lado y del otro. Todos sospechamos que en realidad en la instrucción... Pero no sospechamos, hay muchas pruebas, hay instancias. Todos sospechamos que la instrucción está siempre amarañada. ¿Quién? Que la instrucción, que la investigación... Pero acá hay juicio, ya pasó la juición. Bueno, por ejemplo, te pongo el caso de los... No, pero no hay ninguno en juicio oral. ¿Cómo que no? Hay un montón de juicios orales. Por eso, pero no hay fallo ni condena. Lo que te digo es, con el caso de los cuadernos, por ejemplo. ¿Se tendría o no se tendría que haber filmado y grabado la declaración de los arrepentidos? No, la ley no lo establece. No, no lo establece. Dice que tiene que ser registrado. No, ahí tenés que conocer la ley. Sí, la conozco, por eso te lo estoy diciendo. Pero Leandro, más allá de eso, yo hablo con el empresario todos los días. Todos te contaban que pagaban... Pero, a ver... Muy bien, ahora, te digo otra cosa. Por ejemplo, Daniel Vila se sienta en su programa, en el programa de Fantino, y ayer, o la semana, este domingo, lo volvió a reconocer en el reportaje de Perfil. Y dice que el presidente Macri lo aprieta para vender parte del espectro. Y que lo amenaza con ir en cara y que le hacen una causa judicial. Y que lo investiguen. Y que la justicia avance. Bueno, pero a ver... Santoro, yo creo en tu buena voluntad. Y además, porque somos cuervos, pero no obstante. ¿Vos no querés una Argentina sin impunidad? Por supuesto. Bueno, entonces pelea por eso. Porque la pelea es a ver cómo sorteamos las causas judiciales que tiene el cristianismo. ¿Sabés por qué no tratan el pliego de Rafeca? Porque hay mayoría del cristianismo en el Senado. Entonces, digo, digamos las cosas por su nombre. A mí me parece que hay un sector de personas que forman parte de la nueva política, como vos, que tienen que estar a favor de la verdad. Porque si no, son todas triquiñuelas para favorecer al momento de turno. Pero no me pongan a mí en un prejuicio. Yo respondo por lo que digo yo. Sí, por eso. ¿Qué es lo que digo? A mí me parece que la justicia en la Argentina cometió un montón de abusos. Prisiones preventivas abusivas. No se le permitió... Pero antes que eso no sea la corrupción. Pero para, déjame terminar. Está bien, pero me llevas al punto de analizar la justicia. Cuando lo que se investiga son los hechos de corrupción que la gente sabe que ocurrieron. Pero a ver, una cosa es que la gente sepa o intuya. Otra cosa es que ustedes juzguen y digan que esto que pasó es lo que pasó. No, lo dice la justicia. Pero es que ese es el problema. Hasta ahora no ha pasado. Pero vos no... A ver, lo de las abogadas. Arranquemos, arranquemos. Analicemos. Rápido, rápido. Ruta el dinero acá. No rápido, rápido. O te suro los sauces, contratando a los beneficiarios de los agravos. Yo entiendo que él quiera bajar línea, pero déjame hablar. No, no es bajar línea. Es buscar la verdad. Pero está bien, pero no la vamos. De eso se tratan en esta discusión, me parece. Te pido, Pancho. ¿Quién tiene que buscar la verdad? La justicia. Y sobre la justicia y sobre el método... Yo no puedo decirte que este es culpable o este es inocente. No te lo digo ni de los kineristas ni de los maquiristas. Yo también te podría hacer una cantidad a enumerarte procesos, ¿viste? Donde tienen que dar explicaciones todos. Y si querés empezamos los parques eólicos, el correo. Ahora, a mí no me vas a encontrar acá diciéndote, la verdad, el macrismo es una asociación ilícita porque se financiaron siempre de la corrupción. Yo no lo hago. ¿Sabés por qué no lo hago? Porque el que tiene que definir eso es la justicia. ¿Qué es lo que está pasando en la justicia? Y la Argentina hoy, que la gente no cree en la justicia. ¿Y por qué no cree en la justicia? Porque podríamos decir, desde los 90 hasta ahora... Bueno, tampoco cree en la política, ¿no? Sí, obviamente, desde los 90 hasta ahora... Bueno, pero los que tienen que resolver si hubo corrupción, no hubo corrupción, quién y cómo la tiene que pagar, son ellos. Pero sin entrar en las causas. Relación Lázaro Báez-Cristina. Sí. Proveedor-Estado. Claro. ¿Cómo puede ser que sean socios? Ya ahí tenés una incompatibilidad ética. Ni siquiera... Olvidate de la causa, sin meterse en la causa. Imagínate si Macri hubiera hecho eso. Sí, Macri hizo muchísimas cosas. Pero el primo hermano de Macri, que Alcaterra, que era el dueño de su empresa constructora, construía para la ciudad... Pero que lo investiguen, que lo investiguen, Santoro del mismo modo. No, pero el tiempo que le dedicamos a hablar, justamente... Porque fue muy... Pero para no poder hablar así. Familiares... No. Fue muy excesivo. A ver, que hay cosas que funcionan mal en la política argentina, coincido. Pero que el primo hermano de Macri, por ejemplo, haya sido el responsable del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, con un contrato absolutamente... Causa Odebrecht, está siendo investigado. Claro, hay una cosa. Pero a ver, eso ocupa los mismos minutos en la televisión que lo otro. Pero porque el otro es mucho más grosero. Lo de Lázaro Báez es grosero. No sé si es más grosero. Como es grosero alquilarle los hoteles a los beneficiarios de la obra pública. Está mal las dos cosas. Es como el manual, la clase número uno de lavado de dinero. No, pero vos no querés... A ver. No, pero no puede... A ver, yo no tengo problema en discutir hasta... Pero por eso, ¿cómo explicas Otesur y los Auzar? Es que el punto es que no lo tengo que explicar yo. Es como que yo te pida a vos, ¿por qué no me explicás vos? Por ejemplo, los parques seóricos... ¿Escionario o legislador? Bueno, yo soy legislador porteño. ¿Vos te parece que yo tengo que explicar esa causa? Es como que yo te pregunte a vos... A ver, es como que yo te pregunte a vos por las acusaciones al diario de la Nación. Que yo te pregunte... Che, mirá, hay un montón de acusaciones al diario de la Nación. No correspondería. No, está bien, pero hablando de Macri, digamos... Macri no buscó reformar a la justicia ni a medrentar a la justicia, en todo caso. Nada, metió dos jueces por decreto de la Corte Suprema. A ver, por favor. Hice una barbaridad. Sí, por supuesto. ¿Por decreto? Pero dos jueces que fueron consensuados con ustedes. ¿Pero qué dos jueces me los metió por decreto? No, que votaron siempre en contra de iniciativas del gobierno. El 16 de diciembre hay una cantidad... A ver, el juez Hornos, por ejemplo, es una de las cosas que se hablaron. En seis oportunidades fue a la Casa Rosada antes de fallar... El juez Rosati no le votó en contra a Macri un montón de iniciativas. Yo te voy a decir una cosa. Macri montó un aparato de espionaje ilegal para escuchar incluso a los abogados defensores de los acusados. Eso es comparable con todas las causas. No, no sé si es comparable. No, pero analicemos. No, pero a ver, vos me querés analizar, vos me decís analicemos. No, es que fueron mucho. Durante el menemismo se habló de la corrupción y cierto obedetismo de la política. Ahora, durante el kirchnerismo, la historia en perspectiva no va a permitir analizar que fue el gobierno más corrupto de la historia. Pero no es tu opinión. Pero no por las causas, las causas que ya pasaron por varias instancias judiciales. Esa es tu opinión y yo cuando vengo a este... Pero la opinión de la gente también. Escuchame una cosa. Esta es tu opinión y yo sé que cuando decido y acepto venir a este canal, sé que es la opinión de la mayoría de la gente que nos está viendo. Ahora, lo que te pido es, no somos todos iguales, no me pongas a mí en la posición. No, yo te hago preguntas. Pero ya está bien, más o menos, me haces pregunta y me afirmás. Y sobre esa afirmación me pedís que yo responda. La afirmación de las pruebas. No, yo sé que tu audiencia supone que hubo mucha más corrupción en el gobierno del kirchnerismo que en el gobierno del macrismo. Yo ya sé que eso supone. Bueno, crees que yo... Yo lo que te digo es, a ver, no, lo que te digo es, yo soy un militante político. Y como militante político no voy a caer en el juego de ser el que se legitime la condena mediática. El que tiene que responder esa pregunta tuya no soy yo, son los jueces. El problema es que los jueces a la hora de operar hicieron 50 millones de triquiñuelas. Al punto tal que la mayoría de nosotros sabemos que la mayoría de las causas van a caer por errores procesales. Esto es la locura. ¿Cuál nos va a caer? A ver, decimos... ¿Los empresarios confesaron haber pagado coima? Escuchame, los empresarios... Digamos, el tema lo registró y las pruebas además quedaron recontra. Pero, para un minuto. Son los mismos que después dicen que tienen frente a escribanos públicos declaraciones diciendo que los apretaron porque Storneli le decía que sacaban la sortija. ¿Cómo explicás el alquiler del tesoro y los auses? Pero pará, insisto... ¿Por qué no me respondés eso? ¿Vos no lo escuchaste? ¿Vos no escuchaste? Tráiganle agua a Santoro que está tomando todo el agua. No me... Es una charla muy interesante y emocionada. No me hacen hablar mucho. ¿Qué estás poniendo con la palabra? Una cosa. A ver, es incómodo... Yo te voy a decir una cosa. No, pero yo soy un militante político. No soy abogado incluso. Yo vengo a hablar de política, vengo a hablar de ideas. Vos podés decirme, che, vos hiciste esto, dijiste tal cosa. No tengo ningún problema. Ahora, cuando me pones en una discusión donde sabés que estás jugando de alguna manera... La verdad. A ver, es que esto... A ver, el que tiene que definir la verdad no es la televisión ni es el diario de la Nación. No, son las caudas judiciales que ya pasaron por un montón de instancias. No, 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 no. Que están también los juicios orales. A ver, exactamente. ¿Y quién determina la culpabilidad? ¿El tribunal de instrucción o el tribunal oralista? No, las distintas partes que forman parte de la red de la justicia. Apelaciones, fiscales, munición, abogado a defensores... Porque si no... A igual yo les quiero pedir un favor. Cuando inviten a un militante del PRO, traten de pasarlo por las mismas situaciones que me hicieron pasar a mí. Porque esto no ocurre. No ocurre. No ocurre. Vos no le preguntás por parques eólicos, no le preguntás por peaje, no le preguntás por avianca... Bueno, a Garabano ya le preguntamos por la influencia por la mesa judicial. No, no, a Garabano le preguntamos por la mesa judicial. A Garabano le preguntamos por la mesa judicial. No, no es que tengo vocación de justicia. Te invitamos a que nos mire todos los días y vas a donde. Nosotros te decimos lo que, claro, como legislador, debe que hacer. Yo ya sé que ustedes son independientes. Yo no dudo de su independencia. Lo que digo es que en general hay un desbalanceo. Porque yo vengo acá... Pero es el desbalanceo de la naturaleza de los hechos, Santoro. Por ejemplo. Es el balanceo de 10 años de un gobierno con tantas causas de corrupción. Pero estás hablando como militante. No, pero será para leantros. Pero yo vengo a tu casa... A ver, yo tengo una pregunta. Yo vengo a tu casa. Vos me invitás a que yo discute. Y nosotros te agradecimos de que ya... Bueno, bien, claro. Vos me invitás a tu casa y me decís, che, vamos a discutir. Y de repente, yo charlo con ellos, después charlo con vos. Y mientras desarrollo mis ideas, escuchás algo que no te gusta y me salís a interrumpir. Frente a la imagen de la opinión pública, ¿cómo queda? Y queda como que lo atosigaron a Santoro. Pero ¿sabes qué? Vos y yo sabemos que ese atosigamiento no se debe en la fortaleza de tus argumentos o en la debilidad del mío. Se debe en que mientras estoy tratando de responder una pregunta, no me parás de hablar y no me dejas pensar. No, no, de ninguna manera. Eso es lo que tratamos de hablar. Te quiero hacer una sola salida, ¿verdad? Para nadie. Leandro, una sola cosa. Porque si vos me vas tirando de apoyo... Es un diálogo mano a mano. Este tipo de cosas que vos propones, si las quisieras saber de verdad cuál es mi opinión, me las debería preguntar en tranquilidad. Sí. Che, tranquilo, Leandro. Y dejame opinar. Y viste, por eso es una cosa que a vos no te guste decir. Después me repreguntás. No, a partir... No digo tres palabras que me interrumpí. Entonces, frente a la opinión pública que puede estar mirando esto, eso queda feo. Y esto es una responsabilidad tuya porque esta es tu casa. Vos me invitaste acá, yo como no tengo nada que oculta, vengo y me siento, pongo la cara. Les agradezco la invitación. Además, si no tuviese la confianza que tengo con ustedes, no se lo diría. Lo diría cuando me voy, prefiero decirlo acá. Te quiero agradecer especialmente, ¿eh? Y traerle agua que se... Sí, sí, sí. Se dieron un vasito chiquito de agua. A ver.